Hola chicas, bienvenidas al canal, espero que estéis muy bien Muchísimas gracias a todas las personas que estéis aquí Las personas que habéis suscrito recientemente, de verdad, muchísimas gracias Un besazo enorme Y quería mandar otro besazo enorme a Almudena Que os dejo abajo su canal, es de Zaragoza De verdad, muchísimas gracias Un besazo enorme Pásaros por su canal Que me regaló este lápiz, que no tenías por qué, pero de verdad, muchísimas gracias El Stay No Matter World El negro Es un producto de Essence muy bueno Es waterproof este lápiz, está descatalogado Es una pena, pero de verdad es muy bueno Si os grito es que la gente está loca Y grita por la calle Y bueno, es un lápiz de ojos que es mi favorito De Essence, la pena es que está descatalogado Pero es muy bueno, de verdad, muchas gracias a Almudena Pasaros por su canal, de verdad Esta chica de Zaragoza está muy bien Bueno, os voy a enseñar a comprar de este mes Las cosillas que he ido comprando y esto Tampoco hay un poco de maquillaje Y productos de reponer Y ropa, ¿vale? Bueno, fui a Mercadona Y el año pasado me quedé con las ganas De comprarme el spray El spray solar para el cabello, ¿vale? Cuando iba siempre estaba agotado Y entonces ya que lo vi Dije, me lo llevo ya Y no me quedo sin él este año Y el año pasado me quedé sin él Que siempre estaba agotado Y bueno, me lo compré el acondicionador protector solar ¿Vale? Que nos pone que es para proteger y acondicionar Los cabellos expuestos al sol Al mar y a la piscina y eso Entonces me lo quiero llevar para cuando esté por la playa Para hacerme fuflis así Por el pelo Y bueno Vienen 250 mililitros Y costaba 1,80€ O algo así Es este de la gama esta solar Y bueno, ya os comentaré A ver si va bien o noto algo Yo que me sé Ya os comentaré Bueno, para las chicas de Zaragoza Yo suelo comprar Ciaja y Bel Siempre lo compro En el centro comercial Gran Casa En la tienda de Shop Story ¿Vale? Y bueno Fui a compro El desmaquillante de ojos bifásico Este de aquí De Ciaja Que viene en 120 mililitros Y cuesta 3,20€ Este aquí Veis dos partes Una azul y otra Transparente Entonces la agitamos Es un desmaquillante de ojos Que me ha enamorado completamente De verdad desmaquilla perfectamente El maquillaje waterproof Lo recomendaba Paloma Del canal Palomator83 Os dejo abajo su canal Y ahora me ha gustado muchísimo Mirad que ya lo llevo gastado Es un producto muy bueno No agrede nada el ojo Retira perfectamente el maquillaje De los ojos Por lo menos a mí Lo único que deja sin una peliculita Aceitosa en el ojo Pero aunque nos pasemos un algodón Con un poquito de agua Me dice Ahora nos lavemos el ojo Ya está Nos quitamos la sensación Pero a mí no me disgusta La sensación aceitosa O sea de verdad es un desmaquillante Muy bueno Me ha gustado muchísimo Y ahora tiene genial Esta tienda Nos dan muchísimas muestras Para probar De verdad es una tienda Es que es un trato Muy bueno Y me dio bastantes Para probar Me dio la Body Lotion Esta de aceite De uva Que ya he probado una muestra Y me ha gustado muchísimo De verdad es muy hidratante Esta de aquí Luego la gama Esta Sensitive Free Midnight Cream Esta aquí He probado una por la noche Y me ha gustado muchísimo Deja la piel muy confortable La deja muy bien A mi madre también Le ha gustado muchísimo Luego también Me dio muestras De estas De la Fito Active La crema de día Para pieles delicadas Mi madre Tiene bastantes rojeces Y eso Y se la está echando Por las mañanas Y le gusta mucho Entonces esta La ha estado usando Mi madre por las mañanas Luego también me dio La crema de día Que es para piel Seca Y sensible Para más de 30 La Rose Butter Esta aún no la he probado Luego también Me dio El gel este Para piernas Que ayuda A hacer la circulación ¿Vale? Que es de castaño de indias Es muy refrescante Y notas una ligera sensación De frescor No es como esta Es que te da mucho frío Es una ligera sensación De refrescor Y noto relajación En las piernas De verdad Me está yendo muy bien Porque como Ahora que hace calor Yo si suelo estar bastante de pie Pues me duelen mucho las piernas Y me ayuda Bueno Otras más De la Rose Butter Esta para el rostro Que aún no la he probado Luego he probado Que me dio La manteca Del cuerpo De oliva natural Esta he probado Otra muestra Y me ha gustado mucho Aunque me sigo quedando Con la de cacao Que esa huele genial Es súper Hidratante Y esta pone Que tiene omega 3 Omega 6 Y vitamina E Esta me ha gustado También muchísimo Que he probado Otra muestra Y luego esta también Del body milk Este de cabra También me ha gustado mucho Aunque es más ligero Y os iré comentando Mi madre está utilizando Ahora mismo La gama de azafrán Que es para mayores De 60 años Mi madre tiene 63 Y le gusta muchísimo Como le deja el rostro Hidratado Firme Y eso Le he dicho Que le está gustando muchísimo La gama de azafrán También me ha comentado Que van a traer La gama Slim Que son anticelulíticos Y todo esto Y había alguna Que otra gama más Que ahora no me viene a la mente Han traído muchos solares Protectores solares Bueno Que todo lo nuevo de Cieja Ya lo tiene en la tienda Prácticamente Todo Igual la línea esta Slim la tienen que traer Dentro de poco O si no la han traído ya ¿Vale? Y bueno Yo os recomiendo ir a esta tienda De verdad Tratan muy bien Te dan muchísimas muestras Para probar en tu casa Y luego también Me parece curioso Los perfumes que tienen Son muy buenos Duran muchísimo Yo los solía escoger en Gilka Y era Muchísimas gracias Ana Y bueno Este es el concreto El 592 ¿Vale? De verdad Huelen genial Me encantan Duran muchísimo en la piel Y es que Este olor me encanta Ir a la tienda Y podréis ver Todos los que tienen Yo estoy encantada Además cada día Cieja de verdad Os lo digo muy en serio Me está gustando muchísimo Tiene productos Low cost Al que hace cualquier persona Porque ahora La crema que estoy usando Es esta de pepino Que me encanta Esta crema La de pepino Me va genial Para mi piel Entonces si tenéis la piel Vista grasa De verdad Yo os la recomiendo La compré aquí también En Gran Casa Está genial Y bueno Cambiendo un poquito de tema Fui a Kiko Que últimamente No están haciendo Ningún tipo de promoción Ni nada He cogido dos pintauños Uno para mí Y otro para mi tía Y bueno A mi tía le compré El número 500 Que es como un rosa Lilau Con purpurina Es precioso Y yo me cogí este de aquí De los nuevos Que han sacado Que tienen muchos colores Y están a 1,90€ A ver si enfoca esto Que es el 493 Un rojo oscuro Así con mucha Micro purpurina Súper bonito Es este tono Me encanta Este rojo Pasión Súper bonito Me encanta Me encanta Y bueno Si me hago una foto Y en las uñas Y ya os la pondré Por Instagram Luego hice un pedido A Beautique Online Que desde aquí Un 10 A Beautique Online Cada día mejor Un día Desde que lo pedí Al día siguiente Lo tenía en mi casa O sea una pasada O sea lo pedí de un domingo Ya lo tenía en mi casa Al día siguiente Bueno Hició una promoción De gastos de envío gratis Y te gastabas 15€ Y aparte Un 15% En todo lo que fuera De rostro Entonces como últimamente Por Tengo muchas cosas que hacer Y eso no me da tiempo Ni tengo tiempo De ir al Puerto Venecia A comprar Catrice Me cogí mi base favorita Dos de la Fotofinix La 020 Que es la que voy a usar en verano Este tono es el que me va bien He gastado Innumerables botes Ya de esta Fotofinix Me encanta Y bueno Me hicieron el 15% Y luego Gracias a Miriam Un besazo enorme Guapa Os dejo abajo su canal De esta chica Me comentó Que estaban Los polvos Skinfinix Que ya son descatalogados Y me comentó Que estaban En el Beautique Online Entonces me compré 5 A ver Que os lo enseño Me compré 5 Porque son unos polvos Muy finos Matifican genial Dejan el rostro precioso O sea Y me compré A ver Aquí llevo 4 Y el que estoy usando ahora 5 De verdad Es un polvo super fino Es un producto descatalogado Pero en Beautique Online Lo podéis comprar La me encanta Es el tono 010 transparent Y estaban a 1,90€ Me parece que era De verdad Un 10 a Beautique Y me regalaron Esto de Sun Club De Essence Y lo tengo sin estrenar Porque se lo voy a regalar A una persona Muy especial Para mí Que no voy a decir Quién es Para que no sepa Para que no sepa La persona para quién es Sorpresa Vale El tono este El 01 Me regalaron Viene en 8 gramos Y es así como Bueno Tipo bronceador Con purpurina Bueno Pone aquí Simmer Para ojos Cara y cuerpo Bueno Así tipo esto Super chulo Que es para una persona Muy especial Que no voy a decir Quién es Y lo tengo reservado Para ella Eso lo compré En Beautique A ver Que no me quiero dejar Nada de nada Luego en el Zara Que mientras estaba en Zara Probándome un día ropa Puse una fotillo En Instagram Aquí probándome ropa Que si no sabéis Que tengo Instagram Me lo hice para abrir Lo dejaré por aquí Pondrá mi nick En Instagram Es my beauty and makeup Bueno pues fui a Zara Y me cogí tres cosillas Porque me parecieron Unos básicos Que los puedes tener Por siempre Hasta que te dure En casa Bueno Lo primero de todo Que ya lo he lavado Porque el lino Suele encoger un poquito Entonces me lo tengo que probar Porque Lo tengo que planchar Primero porque ya lo he lavado Lo tengo que planchar Porque se encoge un poquito Y a ver si me tengo que coger El doble o no Un pantalón de lino Súper bonito Me costó 29,90 Es de esta colección De Zara Made in Morocco Hecho en Marruecos A ver Me cogí la talla más grande Que tienen Está arrugado Y os comento Que lo tengo que planchar Para probarmelo Y poder me coger el doble Y bueno Y bueno a ver Tiene así Para atarlo aquí ¿Vale? El cinturoncito Súper fresquito De lino Para el verano ¿Vale? Así de lino Súper fresquito Es un azul marino oscuro Es que fue un día Y me enamoré Vi el conjunto Y digo Tengo que probarlo Y luego para conjunto Me cogí Esta camiseta básica Porque os la enseño Porque encima Voy a poner una camisa Que es transparente Vamos Y voy a ir así Por el mundo Enseñando todo Va a ser que no Entonces me cogí Esta camiseta Que es muy básica Me costó 5,95 En la talla L ¿Vale? Blanca Una camiseta blanca básica Está todo arrugado Porque lo tenía ahí metido Y esto también Lo tengo que lavar Es de viscosa Y lo voy a lavar a mano Porque seguramente Creo yo Que se encogerá un poquito Entonces lo tengo Súper arrugado todo Es esta camisa Tan preciosa Entonces quiero ponerme Esa debajo Y esta encima Mirad que detalles Esta valía 25 euros ¿Vale? También es de la misma colección Made in Morocco De Zara ¿Vale? Súper bonita Tiene así Dos botoncitos No sé si los estaréis viendo Es que no veo con la cámara Bueno Tiene dos botoncitos ahí Es así Con dos bolsillitos Por detrás Es así ¿Vale? Es más larga Por detrás Que por delante A ver si la veis ¿Vale? Está arrugada De tenerla allí Y luego tiene las mangas Que te las puedes remangar Así con el botoncito ese Si quieres Me parece un conjunto Muy bonito Y fresco Y elegante Para ir en verano A ver así Lo siento ya Que esté arrugada Pero tenía por aquí Un colgador Espera Tenía un colgador Pero para si la podéis ver mejor Pero me parece muy bonita De verdad Es que fui probármela Y me encantó Y digo Me tengo que llevar este conjunto Ya con los detalles Y esto es muy bonita Bueno Ya os enseñé Alguna fotillo Por el Instagram Y bueno Ya lo último Es Ah bueno De Mercadona Se me olvida esto Que es un producto Que compro, compro Y sigo comprando La crema suavizante Para cabello seco Dañado o teñido Vale La gama esta amarilla Me encanta Es muy buena Y repito y repito Un euro treinta Cuesta muy barata Y a todo lo demás Bueno no no Esto también es de Mercadona Que lo tienen en oferta A cinco cincuenta Siendo que En otros Hipermercados Y eso vale nueve euros Y lo compré a cinco cincuenta Por si os interesa Mirad en vuestros Mercadonas No está nada mal Aunque este Pone que es de tres a seis minutos Yo me lo dejo seis minutos Vale Lo único que yo Me he hecho capa gorda Vale Porque si echas una capa Igual muy finita No te arranca los pelos La crema esta ¿Sabes? Pero bueno Que no está mal Por cinco y pico Tenerla en casa Los nueve euros Solo os pagarían Y loca vamos Y ya todo lo demás Es de Carrefour Bueno os voy a dejar Bueno por culpa de Marta Iwle Un besazo enorme Guapa Que os dejo abajo Su canal Enseñaba esta BB Cream De Pantene Siete en uno Que pone que es un bálsamo De belleza Antiedad Para el cabello Que da fuerza Abrillo Suavidad Nutrición Ligera Sensación de hidratación Reparación de daños Y puntas Resistentes Pues bueno Con el pelo mojado O el cabello mojado Me echo dos pants Y me hago así De medios a punta Me encanta Como deja el cabello La sensación Y aunque lleve el cabello seco Me echo un pan Y me hago así Por las puntillas Para peinamelo un poco Y bueno me encanta Y a Marta Yulen También le gustaba muchísimo Os dejo abajo su canal Para que os paséis de Youtube Y me encanta A 5.50 En Carrefour Algo así Me costó Luego también me compré Que tiro todo También me compré Esto Porque estaba la segunda Al 50 O algo así Del Vive De L'Oreal Porque Hay una chica en Youtube Que se llama MK2.0 Me parece que es Os dejo abajo su canal Que es muy maja Me encanta esta chica Es de Canarias Me parece Me parece que enseñaba Muchísimo esta mascarilla Y que le gustaba mucho Y como vi que estaba en oferta Me compré el shampoo Mala mascarilla Porque es un Es un shampoo Reconstituyente Total Reaper 5 ¿Vale? Que es para puntas reparadas Fuerza Vitalidad Suavidad Y brillo sano ¿Vale? Entonces ya os comentaré Cuando lo use Pone que es para cabellos dañados Estropeados Desvitalizados Yo creo que va a ser Una gama muy hidratante Ya os comentaré Cuando la pruebe Luego Se lo vi Esto también a una chica Que ahora mismo No me sabe No me sale tu canal Y es que es tan baja No me sale al canal Y usaba este de Sensitive No me suelen gustar Los enjuagues bucares Porque son muy fuertes Y me pican Entonces este Sensitive De Carrefour Me gusta mucho Es baratito Está muy bien El rosa de Sensitive Y ahora estoy encantada Con ese Y otros básicos De los cosmetics Son Las cuchillas estas De aquí Que están genial Van 10 Y valen 2 euros Y poco Mejor que las de Mercadona A mi parecer Y ya por último Es que tengo cosas En el suelo El pack este De las toallitas Que siempre uso Que os enseño Las de piel seca Y sensible Valen 2,60 De verdad Están genial Siempre las compro Y no las cambio Por ninguna toallita Desmaquillante Bueno pues estas son las cosillas De este mes Tampoco ha sido Mucho de maquillaje Ha sido todo Cosas de reponer Y esto Y comprando novedades Porque hay gente Que me incita Al pecado Yo no digo nada Y bueno Espero que os haya gustado Cualquier cosa No olviden comentar Por aquí abajo De verdad Muchísimas gracias Por todo Gracias por estar aquí Y bueno Nos vemos en un próximo vídeo Muchísimas gracias Chao